Hola, muy buenas a todos, soy Noroedio y hoy vamos a hablar de Bressel Kingdom 12. No hablo que sea nunca de Bressel Kingdom porque seguirlo es un... Vamos a admitirlo, es un petardeo, es muy petardeo, es complicado y las diferencias idiomáticas pues no ayudan nada, además de su estilo tan esporádico, sin tener un horario claro, en plan vamos a hacerlo todo cada semana. No, New Japan lo lleva muy a su manera, anuncia los eventos como puede y a veces no se entiende cuándo hay. Así que tengo a mi hermano Ben Harran, ¿qué tal? Bien, y me he enfadado un poco con eso que has dicho de que no se entiende New Japan pero se entiende, lo que pasa es que si estás tan acostumbrado a los Raw y SmackDown PPV de la WWW te vas a cansar. Así que bueno, voy a dar su ayuda un poco para llevar el estilo de Bressel Kingdom así que vamos a ver, estas son nuestras predicciones de Bressel Kingdom 12 para los que no lo sepan, es el gran evento de New Japan Pro Wrestling y será el día 4 de enero, cada año es el 4 de enero siempre es el de Tokio Dome, siempre es el Tokio Dome y Dave Mercer le dará una estrella extra y será desde las 8 de la mañana que estará el preso con un ramble, con un montón de personajes hasta pues, yo que sé, vamos a ver hasta qué hora puede ser pues básicamente si empieza a las 9 en España pues puede durar hasta la 1 pues son 4 horas con lo que es lo que te dura tu evento de la WWW de la Network así que bueno, vamos a ver cómo lo tenemos tenemos aquí la card que se muestra muy completa pero está llevada de una forma muy en la japonesa donde importan muchísimo los movimientos exactos que se hacen y también la historia, la acción in ring importa en la historia de una forma mucho más importante que la WWW donde importan más las promos y las reacciones del público no te flipes tanto que simplemente es una card de un PPV normal y si prestas atención a los programas verás que todo tiene algo de sentido y yo estaré encantado de explicártelo que por cierto, tengo un vídeo en mi canal en el que he explicado con mis propias predicciones la historia de Breast Ebreast el Kingdom 12 un momento la promoción, ahora ya puedes hacerlo por favor, no más referencias a la vida moderna este es mi canal, le hago las referencias a la vida moderna que salen de ahí así que ya puedes hacer la promoción que todavía no te he cerrado ahora sí, estás haciendo la promoción vale, pues tengo un canal lo he empezado hace poco a estar en activo y lo último es mis predicciones de Breast el Kingdom 12 y una pequeña guía para que podáis entenderlo así que bueno, vamos a ver cómo tenemos por ahora lo primero, el pre-show que no va a ser posible verlo The Free sin meternos en temas un poquito cuestionables legalmente pero será la New Japan Rumble donde habrá un montón de personajes creo que si tengo bien entendido el pre-show con la Rumble se puede ver de gratis en Youtube es lo que tú tienes entendido, seguro porque yo no y así no... es lo más seguro lo hacen para que te crees para ver el New Japan Pro Wrestling World bueno, pues tendrán que verlo para los que no lo sepan es una Rumble como la Royal Rumble pero con mucha menos importancia realmente es solamente importante para ver cuál es el novato o la estrella invitada más notable que se le pueda decir tenemos que tener en cuenta que estarán los Young Lions que sería como el NXT de New Japan hay un vídeo de su buckle muy bueno que lo explica si me acuerdo de enlazarlo lo pondré en la descripción pero básicamente llevan calzones negros botas negras y pelo corto obligatoriamente porque se están entrenando así es el resumen más rápido y solo tienen que saber hacer el Boston Crab como conocemos aquí el Wolframérico los Headlocks y el Body Slam que son los tres momentos más básicos de Breslin aparte de ahí pues ya se verá lo que hacen pero aquí no podemos hacer ninguna presión porque no sabemos ni quiénes van a ver se sabe que habrá Young Lions y hay según aquí otro tipo de especulación a ver, suelen estar los Young Lions luego van a estar las viejas glorias tipo Yushin Thunder Liger y Yuhi Nagata también estarán algunos de Ring of Honor Force acuerdo de colaboración no sé si estarán algunos de la CMLL como Dragon Lee pero pueden estar ¿cuál es su predicción? no creo que consiga ni una estrella de Melser nunca lo consigue ahora una predicción de verdad por favor pues ni puta idea porque no sé ni quiénes van a ver pero yo apostaría por algún Young Lion sí, ese es básico el año pasado ganó Mechel alguien que era el primer año en el que estaba contratado bajo New Japan tras abandonar Ring of Honor le fue más o menos bien este año bueno, hasta que se le acusó de abusos sexuales eso no es bueno de ocultar un abuso sexual de uno de sus alumnos no es bueno no es bueno no es bueno está muy mal y desde aquí lo condenamos fervientemente no, está mal está muy mal eso es decir, el abuso sexual está horrendamente mal ocultar está casi tan mal como es así que no, no está bien así que vamos a seguir díame una apuesta que tengas para la Rumble yo seguiré haciendo aquí algún Young Lion no tienen que apostar por ellos vale, yo tengo dos dos Young Lions que tengo en mis ojos puestos uno es Irai Kawato que parece ser el nuevo Ace tendrá que estar de excursión y un par de años más entrenando y mejorando pero puede ser el próximo Okada puede ser o Katsuya Kitamura que si la ves sabrás quién es porque es el Beast Magma con la que Miss Fretiment es súper grande y le están buildeando como un auténtico monstruo puede ser interesante siguiente combate Robbunji 3K que aparecía de la nave ganó el título porque patata no, a ver se la habían currado a Young Lions habían estado de excursión como tú bien dices y salieron y se les vio muy bien yo apostaría por los que van a luchar contra los Young Bags que son hermanos no gemelos como nosotros porque son inferiores así que yo apostaría por Robbunji 3K que no es que estén tan claro que los Young Bags necesiten el título que en este caso es el IWGP Junior Heavyweight Acting Championship el de parejas cruceros el de parejas cruceros vamos no, no les veo Robbunji 3K claramente Robbunji 3K podría quedárselo porque pertenecen a Chaos y necesitan o al menos un cinturón al acabar la noche para así demostrar su superioridad pero claro los Young Bags están en la cresta de la hora de la popularidad y necesitan algún cinturón en el Bullet Club creo que aparte del de los Estados Unidos para cimentar su popularidad porque New Japan quiere expandirse a Occidente y que mejor que con los Young Bags que son los indies más queridos del mundo creo que cualquiera que aunque solo vea la www habrá oído los Young Bags a ver desde luego lo hemos comentado alguna que otra vez mi canal el tema del Bullet Club y los Young Bags a ver si las curiosidades pero a pesar de eso sigo apostando por Robbunji es totalmente claro que van a ganar y New Japan por mucho que quiera expandirse son japoneses que son muy conservadores en su mentalidad no van a arriesgarse tanto o si no saben que van a seguir el 200% de rentabilidad así que va a ganar a Robbunji 3K porque les compensa es un título que no quieren jugárselo a que lo mantengan demasiado tiempo en extranjeros no hombre claro que los Young Bags son los tíos que más han tenido el cinturón de cruceros por parejas con lo que pueden ganárselo pero creo que tienen que darlo algo más a los de Robbunji 3K para que se les vea como unos competidores serios porque acaban de volver de excursión siendo los Tempuraboys en Riego Fonor bueno siguiente combate este va a ser un Golden Match por el Never Open Way Sixman Town el deber es ¿cómo lo escribirías tú? la undercard más inferior de todas prácticamente ese cinturón esa es la fracción que más mola ¿vale? lo dejamos todo muy claro tenemos por el lado Bad Luck Fail Tamatonga Ittangaloa en representación del Battle Club y actores campeones Chao el grupo de caos Beretta Tomohirishi y todo el llano que no todo el llano ¿y al vender algún de Blu-ray? tiene que empezar a vender Blu-ray porque los DVDs empiezan a dejar de venderse pues seguramente sí y Mike Elegant y War Machine que después de los contras sexuales yo no le soportaría nada de este equipo y lo siento mucho por Mike Elegant y War Machine que son muy buenos por los de War Machine y Mike Elegant también es bueno pero después de este escándalo no creo hay que dejar del tiempo ¿te has olvidado de mencionar al grupo de Suzuki Gun? pues sí porque esto está esto está en Wikipedia Suzuki Gun Taichi, Takashi, Tuka y Zack Sabre Jr. que no creo que tampoco le vayas no porque creo que Suzuki Gun se pira bien también tenemos el último grupo Taguchi que es Japán Yuvis Robinson Ryosui Kitaguchi y Togi Makabe que si no fuese por Yuvis Robinson pues este equipo me importaría más bien poco hombre Ryosui Kitaguchi es muy muy bueno sí pero no le reconozco tanto te hace comedia a la vez que es muy bueno como un crucero fue campeón por pareja junto a Ricochet hace en esta temporada básicamente bueno sí alguna vez le vi pero tampoco es que destacase tanto no le tiene tanta no se ha quedado con el público no sé por qué no el público que no le gusta claro que no te lo van a vender tanto porque no es súper guapo ni es un ace puede ser pero yo aquí apostaría fácilmente por o Chaos o Maliklo yo apuesto creo que más ahora mismo por Chaos 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 bueno aunque sea ese cinturón que se lo quiten vale se lo quiten básicamente siguiente combate Cody contra Kota Ibushi Cody como Stardust Cody Rhodes legalmente se lo podemos decir Cody legalmente solo podemos asegurarnos que está bien decir Cody contra Kota Ibushi y se va a hacer un single smash va a ser un poco orgullo como suele ser así que Kota Ibushi tiene sus más y menos con New Japan porque nunca consigues cierta estabilidad de esta empresa me está contratado con Ringo Phonor y recuerda que Ringo Phonor tiene un acuerdo de compartir talento con New Japan va a ganar Cody puede ganar Cody Kota Ibushi es más freelancer es conocido porque le gusta estar en New Japan pero no le gusta aferrarse mucho tiempo a una sola empresa le gusta tener su propia libertad creativa pues a su edad ya debería estar un poco más asentado se lo puede permitir que se lo puede permitir no se fija que le venga bien se lo puede permitir es tú dices que se lo puede permitir pero no mi voto es para Cody mi voto también es para Cody su equivalente combate es el AWGP Tag Team Championship Killer Raid Squad David Boy Smith y Lance Archer contra los ingobernables de Japón Evil y Sanada que van a ganar los ingobernables necesitan forzar mucho los ingobernables si básicamente los ingobernables es su máquina de imprimir dinero bueno tengo que decirlo bien los ingobernables de Japón así es como se dice básicamente Killer Raid Squad pertenece a Suzuki Gunn y como yo tengo claro que se van a pirar pues no lo van a conseguir bueno así lo más claro es que va a ganar los ingobernables casi seguro así que Minoru Suzuki y Hiroshi Goto por el Never Open Week Championship y el perdón pierde su pelo así que va a ganar Hiroshi Goto y vamos a ver a Minoru Suzuki bien rapadito porque el contrato se le acaba el día 5 puede ser yo también lo pido por lo de Goto pero claro como la apuesta es pelo contra pelo Hiroshi Goto tiene una enorme melena y uno de los iconos de Minoru Suzuki es su rapado con lo que no creo que pero ese rapado se lo puede hacer con un mes no sé tiene que aceptar más bookings de fuera no sé yo creo que el hecho de que sea pelo contra pelo hará que gane Suzuki va a ganar Goto y como mucho menos Suzuki tendrá que ir un poco rapadito dos meses porque no es que sea un rapado es decir es un 2 o 3 4 como mucho y eso crece en un mes bueno quitando la apuesta diría para Yoki Goto porque necesita eso y siempre ha sido de su historia de que no consigue los títulos individuales a pesar de ser muy bueno y no es un 2 que se va dentro de poco la empresa así que Hiroki Goto poca más explicación 7 combates que este ya empieza a ser lo muy bueno es decir los que pueden proveer los combates de 4 sillas adelante bueno el de Minoru Suzuki también lo se puede dar pero ahora es todo más asentado un Factor 4 y no son muy comunes en Japón para nada no para nada las triples amenazas aún pero pero Fatal 4 Ways no este Fatal 4 Ways el primero que se hace por este título el AWGP Junior Heavyweight Championship y recuerda el Junior es solo la división crucero es crucero no tiene nada que ver con otras cosas no significa que sea la segunda B no es una división legítima pero pasa que ahí están los cruceros por una cuestión de peso así que tenemos al villano Marty Scar contra Hiromu Takahashi Kushida y Will Osprey es decir cualquiera que lo gane será bueno pero no quiero que lo gane más descarga no yo creo que lo va a ganar Hiromu porque este está siendo el año de los ingobernables y porque tiene un peluche de un gato un tío que ha hecho que en todo el mundo New Japan lo conozcan por un gato de peluche se merece ese título y más es un gato de peluche como eso gane a ser el villano the villain o Kushida que es un ser es un bruto o Will Osprey mister flippish y de persona Kushida no es un bruto es simplemente en el sentido que lucha muy bien pero tiene tan poca personalidad que tiene que recurrir a que le encanta regreso al futuro tiene menos personalidad que un calcetín y lo sabes por eso ay Dios mío va a ganar Marty Scar para mi gusto y ojalá que le sea así yo creo que va a ganar Takahashi aunque también puede ganarlo Kushida por el tema de que él es el más status quo de los cuatro no nunca se sabe con New Japan son empresas japonesas su versión de riesgo es muy subjetiva siguiendo combate Hiroshi Tanahashi contra Jay White por el IWGP Intercontinental es el segundo título más importante y lo tiene el anterior Ace Hiroshi Tanahashi y Jay White viene muy muy capaz pero va a ganar Tanahashi yo creo que va a ganar Jay White Tanahashi está con esos últimos meses ha estado rolando una peli en el que hace de padre no 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 me lo invento y se nota que quiere ir a la ruta John Cena de irse un poco para ser actor y está dando indicios y shenanigans de que tiene la rodilla bien jodida pasó en la última promo que ha traído con Jay White y sobre todo Jay White es un Young Lion que acaba de volver de excursión y estará en su primer combate tras la excursión y eso son aún más flags para pensar que va a ganar Jay White pero aún así tú sabes es que a los japoneses siempre les gustan vender los dolores a las rodillas a los hombros a los cuello como una historia lo hacen es su especialidad porque ahí se lo toman como un deporte no como un espectáculo hay que decir la base de algo sea bueno en Japón es el deporte mientras que en Estados Unidos es el espectáculo el personaje la capacidad de mover el público que en Japón también importa pero lo valoran de una forma muy diferente sigo diciendo que mi apuesta va para Jay White porque le va a dar de tanto en la rodilla que va a ser creíble que le gane y porque tienen que asentar que Jay White es parte del futuro porque lo han entrenado ellos y quieren tener algo más que a Kenny Omega porque en cualquier momento Kenny Omega se les puede ir a Kenny Omega no se les va a ir fácilmente y lo sabes puede irse a DDT a DDT a DDT me está diciendo que Kenny Omega quizás es más bien valorado ahora mismo de Cage Match es decir vamos a mirar ahora mismo en Cage Match vamos Cage Match vamos a ver que nos ha cambiado la interfaz y es todo una jodienda a ver ratings a ver que el mejor que nos ponen ahora mismo es Kidly después de Styles de Cosa de Mura Nakamura Asuka Cesaro Arisa vamos a ver joder que va 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 igual por el tema de que la lucha en el último mes ahí lo pone es posible que pone que la omega 954 estaría considerando el mejor luchador ahora mismo sigue en activo sí 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 a ver yo digo que es bueno pero es posible que tengan que tener a Jay White en la reserva mira te cuento los datos que tiene en Cage Match 517 votos válidos con 53 comentarios 390 votos de 10 65 votos de 9 45 votos de 8 8 votos de 7 4 votos de 6 2 votos de 5 1 o de 4 y luego tienen un voto de 2 y un voto de 1 que estos dos se merecen a lepra pero me ha sentido lo que quiero decir yo no quiero decir pero es que DDT no tiene esa capacidad mover gente no tiene esa capacidad de producción no tiene esa capacidad de respeto DDT que me hace la gracia es una promoción cómica y lo sabes tú bien sí y por eso la gente ahora mismo respeta el Iron Man Heavy Metal Way y a Yoshi Hiko nadie respeta el Iron Man de una forma no irónica yo lo respeto de forma prácticamente irónica pero que me encanta como se lo ha montado pero es que DDT no puede tener ganas que Niomega así que lo siento va a ganar Tanahashi y tú lo sabes yo sigo diciendo que quieren cimentar a J-White como un futuro campeón creíble y con que gane una vez a Tanahashi como ya lo hizo cada vez hace años será suficiente luego ya le podrá ganar Tanahashi todo lo que quiera o podrá ser el Comepines el Ballet Club siguiente combate este es uno de los combates que más quiero ver porque me vamos a matar medianamente decente el jueves que Niomega contra Chris Jericho por el título de los Estados Unidos son combates sin descalificación normalmente en los Japones se suponen cosas como no descalificación al menos en New Japan pero queremos acercarnos al público estadounidense va a ganar Kenny Omega como le den un título a Chris Jericho os están marcando la mega promoción que la WWE que es que la están haciendo ya porque lo quieras o no Chris Jericho sigue bajo el contrato de la WWE y no es un contrato de leyendas no no Messer ya se ha cansado de decir a la gente que es una gente libre puede aceptar todos los bookings que le dé la gana básicamente puede hacerlo puede estar allí durante unos 3 meses para dar un poco de credibilidad al título y hacer la promoción de cara a la expansión internacional puede ganar Chris Jericho si por poder podría pero yo creo que va a ganar Omega y es que va a ganar Omega lo más seguro como gane Chris Jericho se está montando la mega promoción porque como gane ahí Chris Jericho sabiendo que sigue en contrato con la WWE es decir que tú puedas aceptar bookings no explica que te lo dejen fácil a la hora de aceptar cartilindurones de promociones tan grandes como New Japan es que New Japan es ahora mismo el único que podría siquiera acercarse a hacer un poco de lucha contra WWE y no creo que el hecho de que Chris Jericho una de las mayores estrellas nunca que más ha definido WWE sea campeón de Estados Unidos de una empresa la única que te puede hacer frente a nivel que prácticamente económico sino de respeto de los que más dinero tienen los fans que compran 20 camisetas fácilmente pues mira lo siento no es tan fácil y ojalá que ojalá gane Jericho que sería divertidísimo que lo sería pero va a ganar el que no me diga porque la gente amea a Chris Jericho pero es que Chris Jericho ya no está bajo contrato y lo has dicho 20 veces que tú puedes hacer que dejes de estar bajo contrato y sigue bajo contrato y sigue luchando lo que tú creas es lo que se llama un contrato de leyendas y lo sabe todo el mundo un contrato de leyendas dice que puedes hacer tu imagen y tu historial no quieres que quedes exclusivamente en la WWE no tienes que ser exorbitante en la WWE tienes tierras limitaciones en cuanto a donde puedes ir por ejemplo tú no puedes ir a Impact tú no puedes ir a Ring of Horror tú puedes ir a tu pequeña promoción India hacerle la gracia que es lo que hace Jerry Lolle pero sin embargo si tú te vas a New Japan pues mira lo siento Jerry Lolle sigue teniendo contrato con WWE y sigue teniendo algunas restricciones así que lo siento va a ganar King Omega y si gana Jerry Lolle ya se puede meter la mejor de la historia porque se va a estar comentando en el próximo round incluso en Royal Rumble no te flipes pero oye yo sigo creyendo que no va a ganar Jerry Lolle va a ganar Omega pero es posible un 1% de que gane Jerry Lolle por si no digas obviamente porque es Chris Jericho y ahí es no de Q no de Q no de Q no de Q si suponen que es no de Q al menos va a ser combate muy bruto ojo eso se espera y la gente está un poco mosca porque no va a ser estilo New Japan pero ahora mismo me importa bastante poco mejor un combate estilo americano donde nos impresione a nivel visual más que a nivel deportivo o antes de la cara contra Naito que eso tiene pinta de ser uno de los grandes combates a nivel el de wrestling puro o japonés si pero tú te doy cuenta que sigue estando bajo el ring de New Japan y que no es el que buquea pues que no es el que buquea o bien así que el menos del combate uno contra uno por el IWGP Heavyweight serán Kazuchika Kada que hace nada era un jobber de la TNA hace nada son 3-4 años o más eso es nada prácticamente ya sigue siendo gracioso pero es un jobber cómico es lo peor pasado de jobber cómico a ser quizá uno de los mejores luchadores ahora mismo le vencieron los jumpbacks bajo el nombre de Generation Me ¿cómo? le vencieron los jumpbacks en TNA ay dios mío el mundo es cruel el mundo es cruel para todo el mundo culpa de Xy Carter es que Xy Carter es 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 peor aún que Vince Russo es una niña con mucho dinero que no tiene ni idea de lo que hacer exactamente bueno Kazuchika Kada contra Chodenaito que ha ganado el G1 porque es porque es bueno de la hostia es bueno de la hostia y es un movimiento destino también tiene otro movimiento como el Gloria ¿Gloria? es que te caes sobre el cuello con todo tu cuerpo de forma vertical del medio cuerpo de altura y eso es muy bruto eso cuando lo saquen te diré lo que es el Gloria pues me creeré y lo del Gloria así que la pregunta es ¿quién va a ser la cara de New Japan durante un buen par de meses? porque normalmente los campeones cambian un par de los cielos una vez al año es más el último título el de Kazuchika Kada lleva más de un año sin cambiarse el único que está de principio a fin de año siendo el mismo campeón y sin cambiarse así que un cambio de títulos aunque aquí haya muchos títulos que los hemos comentado hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 títulos aquí hay 8 títulos en juego en una noche pero se pueden cambiar muy a menudo es una cosa de New Japan los de Undergar cambian como si fuesen cromos pero una vez llegas a nivel Intercontinental de la United States el Tag Team Championship pues ya no los Tag Team cambian cada poco de esas no tienen apenas ningún respeto porque para ellas las parejas son un afterthought son un pensamiento secundario rey en off pero no sé cuando los individuales sí que sí que cambian poco los individuales sí, eso sí así que aún así aunque aquí haya muchos títulos el hecho de ganarlo ya dice que eres muy bueno así que vamos a centraros el combate Kazuchi Kaokada yo opuesto por Naito creo que es porque es que la historia está escrita para él hay una enorme historia que explico en mi vídeo la promoción no puedes te promocionando despedida si yo no te lo digo la promoción vale pues en mi vídeo explico la historia de Tetsuya Naito tenía en mi canal también otro vídeo en New Japan que te explica la historia de Naito de cara a este Resident Kingdom 12 ¿has acabado ya? sí simplemente la promoción hay que cerrarlo todo bien vale ver el vídeo y aprender no has dicho que me hizo el vídeo lo has dicho fuera de promoción respeta las putas normas de esta sección que te estoy invitando de acuerdo así que va a ganar Kazuchi Kaokada y la pregunta es sabiendo que se te ha quedado mi inversa ha hecho el chiste de que les va a dar una estrella de más se le quiere realmente ahora he dicho que les daría una estrella de más si fuese en Reseda ¿dónde? Reseda ¿Reseda? Reseda, California donde está PWG así y el Battle of Lost Angeles si la coña es no están en Reseda no le dan suficientes estrellas es una coña muy débil ser pero aún así va a ganar Kazuchi Kaokada porque tírate la pinta van a hacer que sea uno de los grandes campeones de nunca ya lo es el tema es ¿hasta cuánto tiempo? pues será un poco más le darán una oportunidad a Naito pero no creo que sea a Reseda Kington yo creo que Naito lo va a ganar porque es el tío que vende montañas de merch es muy bueno de ser prácticamente a que cuando salió una vez para firmar su reto contra Okada para el Resident Kingdom 8 si mal no recuerdo la gente solamente se la podía ir respirar en el público ahora es guau 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 que bueno este estrellamiento cuanta pasión desprende ser un ingobernable porque representa lo que la gente de Japón realmente siente con su status quo ok si tú lo dices pues estoy convencidísimo de que lo puede ganar porque es ya a la hora del cambio de guardia Okada ya tiene el campeonato más largo guau es un tío muy 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 bueno pero si gana Naito después esto quien le queda para que le dé rute Kenio Omega tendremos que esperar un año hombre le gano en el G1 Climax le puede retar le puede perfectamente retar tiene su derecho a combate pero no creo que sea tan pronto hasta el verano o en plan algo como en plan parte de dominio o algo que se saquen de por ahí Sakura Genesis por ejemplo o Breslin Don Taco creo que Don Taco es Sakura Genesis básicamente una de las promociones que hacen por verano pero sería lo más lógico Sakura Genesis es durante la World The Week vamos que es en abril sería más o menos abril también en The New Beginning también lo pueden poner en el juego que sería en febrero también es cierto que en el 3 van a anunciar algo sobre algo con Bandai Namco se dice que para el día 3 es decir para mañana será un anuncio de algo recepcionado con un videojuego se espera que sea algo con Bandai Namco pero New Japan también ha seguido a Sega un juego de móviles seguramente seguramente sea un juego de móviles tipo gacha porque a los japoneses les gustan los gacha games sí Konami los japoneses se encantan los juegos tipo producidista pero aún así pinta muy bien en este Freezer Kingdom ¿no crees? pinta que podemos disfrutar mucho mucho yo creo que incluso un fan de W que apenas haya salido podrá disfrutarlo pero mucho más de lo que a Jericho o Mega Jericho bueno a ver pero quien quiera ver eso tiene que ir a ver que aquí se busca otro estilo de narrativa no se busca el estilo no tiene por qué eso simplemente puede disfrutar pero aún así eso es un estilo de narrativa muy diferente creo que miramos muy por encima los fans de W por el producto que se les venden porque es el producto que compran si les venden mierda y acaban mediocridad y acaban comprando mediocridad a nivel deportivo pues sigue siendo mediocridad una pregunta ¿a ti te gusta la WW me gusta la WW cuando hacen buenas promociones y de vez en cuando algún luchador que destaca mucho a mi me gusta el wrestling pero me gusta que me den una historia cohesionada y la WW sé que se esfuerza mucho pero tiene que esforzarse mucho porque es un subsemanal y eso hace que tú por mucho amor que le des solamente tienes una o dos grandes historias que te estén contando bien ¿y por qué ves WW si tantas quejas tienes? ¿por qué no lo abandonas? porque es wrestling tengo pocas más esperaciones en la vida básicamente porque es muy fácil verlo es muy fácil verlo lo cual no implica que haga un producto que muchas veces se queda a medio hacer claro pero es fácil verlo ahora New Japan quiere estar en esa posición quiere hacer que sea muy fácil verlo por internet si lo entiendo pero va a ser muy complicado que ellos puedan competir sin hacer un subsemanal y si hiciesen un subsemanal se resentiría muchísimo la calidad de los combates más de esos semanales en New Japan Provency World suelen subir los combates que hacen en algunos de los 2x Road 2 con lo que pueden hacer combates semanales básicamente si pero muchas veces te quedan uno incluso dos meses sin hacer nada tampoco es tanto no es tan normalmente pueden tener una semana entre medias de descanso eso les ayuda muchísimo de hecho si hubieses visto el calendario verías que el último combate que ha habido en New Japan ha sido el día 21 sigue siendo un combate más habitual de lo que muchos luchadores o fans de version pueden soportar no yo creo que en un en elmania hay más o menos la misma cantidad de combates me refiero al descanso entre fecha y fecha de combate eso sí lo siento por ejemplo sé que nosotros nos encanta la triple doble pero sabemos que son gente que se dedica por pasión y sin dinero y sabemos entendemos que como mucho puede hacer dos sus al mes y eso dando gracias si es que tienen que descansar de hecho está bien pensado que descansen para que así cuando vuelvan pueden dar lo mejor de sí tú ya has visto las lesiones que ha habido Dean Ambrose lesionado porque era un auténtico warhorse de la W y eso que no tienen un estilo de combate muy peligroso ya pues se ha jodido el colo para nueve meses dicen nueve meses seguramente sean seis posiblemente pero los expertos médicos no digo los que te comunican en la W dicen que eso son seis meses así que después de SummerSlam volverá pero la idea es que con tantos house shows que tienen que hacer constantemente es normal que se buscan tantas sesiones bueno hasta aquí nuestras predicciones de Resident Kingdom 12 ya sabéis a las ocho estará quizá está por YouTube a partir de las nueve New Japan Profession World hay que pagar no hay mes gratis así que a joderse no que coño jodiste a disfrutar también eso pero hay que pagar cierto hay que pagar pero merecerá la pena así que así que muchísimas gracias y Benja pues al final no ha sido un error traerte aquí oh eso me halaga chau